Bienvenidos al Draw My Life de Criaturas Abisales. ¿Alguna vez os habéis preguntado quién habita las profundidades más remotas de mares y océanos? A miles de metros de profundidad y en la oscuridad más absoluta, existen bestias que podrían salir de vuestras peores pesadillas. A 2.000 metros de profundidad nos encontramos en la zona abisal. Allí, la presión del agua es de cientos de kilos por centímetro cuadrado, y la temperatura es muy baja. Pero gracias a los avances del siglo XIX, y especialmente durante la década de los 70, el ser humano ha empezado a investigar esta misteriosa zona de nuestro planeta, de la que aún no sabemos casi nada. La fauna abisal que conocemos se compone principalmente de peces e invertebrados. No hay vegetación sin luz, la mayoría son ciegos, y se desarrollan muy lentamente en la oscuridad, adaptados a la perfección en un entorno hostil. Empezamos con los lofiformes, rapes abisales de aspecto monstruoso. Suelen utilizar una antena luminosa como señuelo para atrapar a sus presas, y al aparearse, en algunas especies, el macho se fusiona con el cuerpo de la hembra, muchas veces mayor que él, convirtiéndose en un depósito de espermatozoides. El pez dragón tiene más de 200 variedades, y sus afilados dientes son tan grandes que tiende a no poder cerrar la boca. Para adaptarse a las profundidades, produce luz por sus órganos, y su esqueleto es muy fino para aguantar la presión marina, excepto su mandíbula. Ojo con el pez pelícano. Sus fauces le permiten engullir a presas mayores que él, siendo más grandes que el resto de su cuerpo. Para compensar, su estómago se expande a voluntad. Este pez atrae a sus víctimas con la punta luminosa de su cola, y a pesar de esa bocaza, sus dientes son pequeñitos ya que suele comer crustáceos de menor tamaño. Si hablamos de mandíbulas, es obligatorio mencionar al tiburón duende. Posee un morro puntiagudo encima de una mandíbula que puede desplazarse libremente hacia adelante para cazar presas. Como un xenomorfo, espeluznante. Pero no todo iban a ser criaturas horrorosas. También tenemos a los pulpos Dumbo, cuya apariencia nos recuerda al simpático elefante por las dos aletas que coronan su cabeza. Aunque no suele pasar de los 30 centímetros, se han encontrado ejemplares de casi dos metros. Las medusas atoyas han ganado el apodo de medusa alarma, ya que emiten una luz roja al sentirse atacadas, formando círculos que recorren su cuerpo desde el centro. Además de nacer de impulsos eléctricos, la luz emitida por las criaturas abisales suele proceder de bacterias que se hospedan en sus cuerpos. La comida en este hábitat escasea. No es de extrañar, no hay luz y el sustento son cadáveres y otra materia orgánica que cae de arriba. La fauna bisal permanece inmóvil y paciente hasta detectarla, ya sea con impulsos eléctricos o con un olfato muy desarrollado. Si Jabadejá tuviese un familiar en la tierra, probablemente sería un pez borrón. Catalogado en 2013 como el animal más feo del mundo, este pez se compone de una masa gelatinosa con una densidad inferior al agua, que le da un aspecto peculiar en seco. El pez hacha se llama así por su forma plana, lateral y su pecho desproporcionadamente grande, que le dan esa forma tan característica. Una de las especies más recientes es la esponja arpa, con una forma bastante peculiar que utiliza para tratar a sus presas. La zona bisal representa el 70% del fondo marino y aún así no hemos hecho más que empezar a conocerlo. ¿Qué misteriosas criaturas habrá más allá? Y este ha sido el Draw My Life de criaturas avisales. ¿Qué criatura marina os gustaría descubrir en las profundidades? Decídnoslo en los comentarios. Por cierto, aquí están algunas de vuestras pesadillas que nos dejasteis en el Draw My Life de la parálisis del sueño. Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo, suscribiros al canal y darle un like. Hasta el próximo Draw My Life. ¡Suscríbete al canal!